Si el merecimiento a veces no llega por insistir, el ganador es Toluca. Pero estoy contento, satisfecho, feliz. El equipo volvió a demostrar ese protagonismo que yo quiero para la institución. Si bien no habíamos hecho algo de lo que me gusta a mí con Cruz Azul, hoy sí se vio el Monterrey que yo quiero. El fútbol tiene estas cosas, cuando no la metes, si la meten y ganan, suceden este tipo de cosas. Cuando enfrentás esta clase de equipos y de la manera que juegue, a veces perder el balón, reiteradas veces, queriendo y atacando como a mí me gusta, cuesta. Cuesta un gol, pero no voy a dejar de insistir en lo que creo, en lo que pienso. Yo tomaré las precauciones y las recaudaciones necesarias para que no suceda, me está pasando. Me llegan una o dos veces, me convierten, pero los chicos creen en lo que pienso, lo que quiero y lo llevan a cabo. Buenas noches. Viajamos ahora hacia Guadalajara. Ya estamos descansando esta noche en Guadalajara. Y el partido de Chivas va a ser de la misma intensidad que fue hoy. Hoy, recién se los dije a los chicos en el vestuario, quiero ver el mismo equipo que hoy salió al campo de juego, que el protagonista fueron ellos y no merecimos este resultado, pero es fútbol. Entonces ellos, es una derrota que duele, que cae a fondo, porque no merecíamos, pero el fútbol tiene esta cosa. Contundencia me preocuparía si no creeríamos esas contundencias. Si nosotros no creamos situaciones y no llegamos, ahí sí hay un problema bastante severo para mí. No la estamos metiendo, es fútbol. Pega en el palo, es fútbol. La jugada de Jordi merecía ese golazo y poder disfrutarlo por el momento que vive, es fútbol. Estoy tranquilo en ese sentido. Rogelio venía, venía con molestia hace más de 10 días. El esfuerzo que él hizo para estar en los partidos anteriores es admirable. Quizás la seguidilla que yo tenía en estos tres partidos, ya tenía pensado si él no quería hacerlo descansar. Yo lo iba a descansar para que pueda llegar bien a la escasez que hoy tengo de lesiones. Entonces es preferible cuidar para poder llegar al 100 en la próxima fecha. Sergio se está adaptando. Sergio es un jugador muy profesional en todo sentido. Quizás no tuvo esa pretemporada que todos tuvimos adecuada para poder enfrentar la seguidilla que venimos teniendo de partidos. Pero ha demostrado el querer estar, ha demostrado la intención de poder estar a la par de sus compañeros. La exigencia la va a tener, sí, claro, como la tienen todos sus compañeros. Pero el momento que él hoy atraviesa es una adaptación que se ha adaptado, pero le voy a exigir más. No soy mucho de hablar en nombre propio del equipo porque creo que son 11 jugadores que entran en el campo de juego y eso lleva a un equipo. Pero le voy a contestar por respeto. Ali es un jugador de selección, de juveniles, donde sabe y entiende la oportunidad que tuvo. A veces en el fútbol suceden este tipo de cosas cuando hay tres delanteros de Lid y los cuales los tres están lesionados y él tuvo que poner la cara en ese puesto. Lo hizo, lo felicité recién. Después tiene esos pequeños, no errores, pero sí experiencia contra un equipo que no hay equivocación de error, pero estuvo ahí de meterla. Así que le reconocí el esfuerzo, la entrega, felicitaciones. Y Jordi, el presente que hoy tiene el flaco es tremendo. Lo felicité también por la selección, por el momento. Lo cargué porque si metía ese gol parecía Maradona. Igual en el segundo tiempo también tuvo otra. Aunque le insisto a veces que hoy ya me lo conocen y me le van a pegar, pero el presente de Jordi se lo felicité. Bien merecido tiene la elección. Ojalá que siga en esta etapa de que seguir creciendo. Después del partido Cruz Azul tuve que hacer mucho hincapié en lo psicológico por el tema de la forma que habíamos jugado. Se resultó, hoy en día se vio otro equipo, hoy en día se vio ese cambio mental que necesitábamos. Hoy le dije, la derrota duele, cala a fondo, pero el domingo tiene que salir de la misma manera. Y tengo tres días para poder trabajar en todo sentido. A nadie le gusta perder. Pero de esta forma de que nosotros jugamos hoy, seguramente van a venir más victorias que derrotas. Agradecimiento. Hoy el equipo se entregó al máximo. Ellos tienen que estar satisfechos de los jugadores que representaron la playera de Monterrey. ¿El resultado fue malo? Sí. Sí. Pero de esta forma, se lo dije a tu colega, van a llegar más victorias que derrotas. Desde el momento que pisé Monterrey, me han manifestado muy bien la afición. Estoy, no sé si en deuda, pero sí trabajo día a día para poder ser o mostrar el equipo que quiero reflejado en el campo de juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!